Hola amigos, soy Mauricio Arguelles y les quiero mandar un fuerte abrazo en estos momentos que estamos viviendo de cuarentena. Yo en mi casa me estoy manteniendo activo, cocinando, ayudando con la tarea con mis hijos y mantenéndonos en una mente positiva para poder salir adelante en cuanto termine toda esta locura. Así que yo me cuido para cuidarte. Les mando un fuerte abrazo.